Una enfermera española que mantuvo contacto con un misionero repatriado desde Sierra Leona y tratado en la ciudad de Madrid, se convirtió en la primera persona en contagiarse de ébola en Europa, confirmaron hoy fuentes sanitarias. Tampoco sabemos cómo es el contagio, no sabemos si va por el aire o directamente por saliva o cómo, no sabemos, es lo que nos dicen. Y yo ahora que estoy acatarada pues estoy un poco preocupada, sí. ¿Y usted cree que los protocolos están haciendo bien? Creo que sí, lo que pasa es que un tanto por ciento que hay mínimo, pues puede fallar y ha coincidido. Bueno, la verdad es que ha sido sorprendente que haya ocurrido aquí con todas las medidas de seguridad. La mujer ingresó esta mañana en el hospital madrileño Alarcón con síntomas de contagio del virus y dio positivo en las dos pruebas que se le realizaron para constatar que había contraído la enfermedad. Creo que hicieron mal en traerlos a España, porque sí, son españoles, pero llevaban ya 20 años o 30 allí y yo creo que lo mejor hubiera sido dejarlos donde estaban. Los trabajadores del Hospital de Madrid, donde la enfermera española está siendo tratada, luego de convertirse en la primera persona en contraerébola fuera de África Occidental, expresan su preocupación y dudas acerca de si se toman o no los protocolos apropiados. Al llevarlo allá al Corcón no han seguido mucho las medidas de aislamiento, porque por ahí se oye además que en la sala de esperanza incluso había familiares, mezclada con la demás gente. Entonces, bueno, un poco de miedo hay, pero esperemos que no se haya ascendido y bueno, lo que haya que pasar, pasará. Temerlo, sí lo temo, lógicamente, pero espero que no haya más casos. Entonces, ojalá se quede en un brote pequeño y que lo controlen y que verdaderamente si lo controlan, que lo controlen de manera efectiva, que no digan que está controlado y siga habiendo más casos. Yo creo que lo que hay que hacer es calmar a la sociedad, calmar al país, que no pasa nada, que todo se solucionará y bueno, sobre todo calma, es lo importante. Por el momento se desconocen las condiciones precisas en las que se contrajo la enfermedad, también cómo será el protocolo y de qué manera afectará a las personas con la que mantuvo contacto en las últimas semanas.